Cepsa ha inaugurado en su planta de mezcla y envasado de San Roque, Cádiz, un nuevo almacén automatizado de lubricantes, una apuesta más segura y eficaz para la logística de la compañía. Tras más de 24 meses de obras, este nuevo almacén, donde trabajan casi 70 personas, permite unir varias actividades muy relevantes del negocio, el blending o mezcla del producto, el envasado y su almacenamiento y distribución. Con una superficie superior a los 4.500 metros cuadrados, una altura de 34 metros y una longitud de 90, es capaz de almacenar más de 26.000 palets. Todos los desplazamientos internos se realizan a través de los transelevadores automáticos. Fabricar el mejor producto, entregarlo en el lugar exacto y en el tiempo justo, son los principales objetivos que persigue Cepsa con este nuevo almacén centralizado. Este es un proyecto que Cepsa ha cometido en colaboración con Mecalux. El silo realmente es una parte de la unidad de fabricación de la planta. Se encuentra totalmente integrado, tanto física como informáticamente, con las unidades de blending y envasado de la unidad de producción. Para que os podáis hacer una idea, pensad en los envases de lubricante que podemos encontrar en un hipermercado, en una estación de servicio, tanto en ese formato pequeño, que es el habitual que como consumidor podemos encontrar, hasta formatos industriales, en bidón, en un contenedor de mililitros. Todos esos envases se preparan y se envasan en esta instalación. Una vez terminado el envasado, se almacenan en el silo, allí permanecen hasta que en un momento determinado es necesario expedirlos para su suministro al cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!